El libro Vivienda Colectiva en México, el derecho de la arquitectura de Fernanda Canales, relata la historia de la vivienda moderna en el país y cómo es que a partir de la construcción de casas se determinó la urbanización de las ciudades. Hoy sabemos que el elemento principal que conforma las ciudades son las casas y actualmente nuestros modelos favorecen la segregación residencial, favorecen el tráfico, favorecen una serie de cosas que va en contra de la manera en la que quisiéramos vivir. Este libro precisamente cuestiona las políticas actuales y apunta a la casa productiva, una casa que no dependa de estas incongruencias, sino que aborde no solo temas como qué tan chica o qué tan cara, sino qué tan conectada con la ciudad, con los servicios. La autora explicó que fue la contradicción entre ser un país que tiene una enorme carencia de viviendas, pero a la vez ser uno de los que más casas abandonadas tiene, con casi cinco millones de casas vacías. La hizo plantearse muchas preguntas al respecto, mismas a las que dio respuesta a través del análisis de proyectos realizados por destacados arquitectos. El libro aborda una recopilación de 100 proyectos de autores como Juan Ogorman, Mario Pani, Pedro Ramírez Vásquez, hasta el día de ayer con obras de Alberto Calacho, Mauricio Rocha. Y entonces se toman estos ejemplos con planos, todos dibujados a la misma escala, misma orientación y con fichas donde se pueden comparar densidades, número de viviendas, de habitantes, niveles, superficies y sobre todo la relación entre casa y ciudad, que es lo que se quiere abordar en el fondo. Detalló que aunque en la obra se tratan los estilos de construcción del último siglo, no es un libro que se enfoque solo a las fotos de las fachadas, sino que da más importancia a los planos y al emplazamiento urbano de los edificios. Con información de Luis Galindo e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.